yo creo que este es el mejor momento para ser desarrollador en ningún otro momento de la historia nosotros habíamos tenido tantas oportunidades, tantas cosas que pudiéramos hacer, de hecho tú puedes trabajar con compañías que están del otro lado del mundo ganando salarios que son significativos tú puedes construir el hacer un proyecto en la web tú puedes empezar prácticamente gratuito, o sea, hay compañías que te ofrecen un taller gratuito para tú poder tener hosting de productos y servicios y el aprender a programar el empezar, nunca había sido tan fácil, o sea antes, hace 15, 20 años la forma de aprender a programar era básicamente comprando tu libro y leyéndolo, muchas veces no estaba disponible el software de manera que era fácil, mucho del software tú tenías que compilarlo, tú no había no tenías un installer con facilidad y había lenguaje de programación que no tenían package manager todo tú tenías que hacerlo manualmente e irte a un foro que lucía bastante difícil teniendo discusiones para poder instalarlo ahora muchos de esos problemas han sido automatizados y han sido resueltos y yo creo que con esa situación muchos de nosotros hemos desarrollado como expectativas erróneas con respecto a qué tipo de cómo debería ser el desarrollo porque esto tiene un downside obviamente muchas de las personas que empezamos en el área de tecnología hace 15 10 años yo por ejemplo empecé y no era tan fácil de trabajar de manera remota y tuve la oportunidad de trabajar hace como 10 12 años 10 11 11 años aproximadamente con una compañía en el exterior con la cual nosotros trabajamos servicios yo no era programador pero trabajé con una startup en ese momento específico y no era común el que yo tuviera que comunicarme completamente todo el tiempo con un equipo teníamos un problema todavía de conexión haciendo zoom y todo eso ahora las cosas son más fáciles es más fácil empezar es más fácil tener la información que tú necesitas para poder empezar a competir pero al otro lado hay efectos secundarios cosas que ocurren que no necesariamente pueden afectar la moral de muchos de ustedes y es que lo que es fácil para ti es fácil para otros así como es más fácil para ti empezar en el área de tecnología es sumamente fácil para otros hacerlo tú estás compitiendo con personas de todo el mundo no simplemente con la persona que está aquí en República Dominicana entonces si tu criterio por ejemplo son las personas que están aquí en Dominicana tiene el problema de que no necesariamente esos son los estándares que tú deberías buscar y esto es algo que en particular mucha gente de tecnología que está empezando comete el error de tener estándares locales pero buscar oportunidades globales la única forma en la cual tú puedes hacer la diferencia es que tú empiezas a tener estándares más altos definitivamente entonces mucha yo he estado entrevistando recientemente mucha gente que quiere aspirar a una posición junior y la suposición que yo veo es como que una cuestión no necesariamente técnica mucha gente puede ser competente pero no ha practicado no le dedica el tiempo ni el esfuerzo a desarrollar su conocimiento en el área y eso lo afecta negativamente entonces yo he visto frecuentemente como las expectativas de que hay que dar la oportunidad porque ellos terminaron un curso porque terminaron la universidad porque hicieron como que ya ellos hicieron lo que ellos necesitaban para poder entrar al área de trabajo y la realidad es que yo no creo que esa es esa es la realidad la realidad es que ellos están compitiendo con mucha gente de hecho yo publico una posición y van a aplicarse cada 100 personas y eso soy yo o sea yo no estoy buscando activamente personas para trabajar con ellas es muy poco común no tiende a gustarme pero las compañías tienen mucho público muchas personas que están aplicando la única forma en la cual tú puedes diferenciarte yo diría si tú estás empezando por lo menos en el área es tú tomando responsabilidad de tu formación y esto es algo que nosotros esperamos que como que otras personas ayuden como que nos den el chance no, yo creo que tú debes de empezar a trabajar en tener el nivel de la persona que tú quieres ser porque para tú poder cruzar un puente ese puente tiene que haberse construido ¿verdad? eso es algo que yo le digo frecuentemente a la gente tú debes dedicar tiempo a convertirte en la persona que cualquier persona consideraría que el no contratar sería un grave error estratégico donde quiera que tú vayas tú tienes que ser un recurso valioso y muchas veces eso implica que tú tienes que demostrar tu valor antes de que te den la oportunidad ¿por qué? porque hay muchas otras personas que están a tu alrededor tú estás compitiendo con el individuo que es un familiar el dueño de la compañía por ejemplo si tú eres dueño de una compañía hay muchísima gente que va a venir donde ti y te van a decir mira tú sabes que yo tengo un primo yo tengo un hermano que él estudió esta carrera y él está buscando trabajo ojalá bueno porque es familia de él en particular y obviamente tú quieres lo mejor para tu familia y ese dueño tiene que decidir entre date una oportunidad a ti y date una oportunidad al primo o hermano de otra persona no significa que necesariamente la otra persona sea mala pero tú tienes que ser definitivamente muy bueno comparado con con los demás para que te den el chance entonces eso es algo que yo creo que es importante considerar tú no estás compitiendo solo hay otras personas con las cuales tú estás compitiendo por las mismas posiciones y la crisis actual de tecnología está siendo necesario que nosotros nos esforcemos más para obtener el mismo trabajo que los demás entonces desde mi punto de vista yo creo que eso es algo a considerar es más fácil empezar pero más difícil destacarse es más difícil mantenerse y esto es una gran oportunidad porque por lo menos el problema no es competir ya el mercado está abierto el problema es diferenciarte y yo creo que por eso es importante todavía estamos los 30 días no he hecho videos tan frecuentemente simplemente porque no he tenido mucho tiempo de hecho hoy estoy grabando como a las 11 de la noche antes de acostarte y es porque yo creo que es importante recordar que tú estás compitiendo con todo el mundo ahora que trabajamos remoto todo el mundo puede trabajar remoto a menos que obviamente tú vives en Irán o algunos de esos países que tienen algún tipo de bloqueo efectivo con los Estados Unidos tú estás compitiendo con el resto del mundo ¿eres tú mejor que la mayoría de los juniors de otras partes del mundo? ¿cómo tú lo sabes? ¿cómo tú lo mides? y les dejo con esta reflexión y les invito a que se unan a nosotros a un grupo de personas que estamos continuamente y frecuentemente aprendiendo cosas nuevas intentando subir el nivel a nivel técnico donde entendemos que la mejor forma de mejorar es trabajar en nosotros cuando uno de los cambios más importantes del mercado es que ahora mismo tú puedes ser contratista pero cuando tú eres contratista la compañía con la que tú trabajas no se hace responsable de tu formación tú eres responsable de tu formación la compañía no se hace responsable necesariamente de aumentarte del salario tú tienes que justificar el salario que tú vas a cobrar y tú tienes que justificar el valor que te ofreces si tú sabes que tienes que ofrecer todo eso significa que tú tienes que estar continuamente viendo en el mercado cuál es tu valor y qué tanto valor tú agregas y agregar cada vez más valor para tener para tener oportunidades para tener chance de competir para tú entrar a la NBA tiene que ser realmente bueno tal vez tú no seas tan bueno como otras personas que están ahí pero tú tienes que ser mejor que la mayoría para estar en la NBA y ya de por sí es un ticket a una vida mejor entonces nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente video